¿Qué es la identidad de juego? Conozco perfectamente el vestuario, cómo funcionan ciertas cosas. Lo que más hacemos de hincapié es en el trabajo de grupo. Ponemos todo arriba de la mesa, cualquier tema se trate, ponemos todo arriba de la mesa. Después, lógicamente, como dijo Julio, decido yo, pero yo escucho a todos los participantes del Cuerpo Técnico.